Así es, señores, gracias por acompañarnos. Oiga, ¿cuántas veces usted tiene un ratito libre y desea ver una buena serie o una buena película y no sabe de tantas opciones que disfrutar? Ya sea verlas en alguna de las plataformas digitales en su casa o darse la vuelta por el cine. O sea, uno lleva como que tiempo pensando y buscando qué podemos ver. Tranquilos que tenemos el experto en el séptimo arte, nuestro Erick Rodríguez, que nos viene a hablar sobre excelentes opciones para disfrutar ya sea en el cine y quizás próximamente en las plataformas de streaming. Bienvenido, Erick, aquí estamos. Yo estoy bien, ¿cómo estás tú? Todo súper bien, bien contento de hablar de mi segmento favorito que es de películas. De películas. Y para hablar de películas tenemos que comenzar a hablar del éxito que ha tenido, señores, Super Mario Bros. Super Mario Bros., a pesar de que las primeras reacciones que tuvo la película fueron negativas, aquí se demuestra una vez más cómo el público es quien pues manda cuando va a ver las películas. Tuvo un budget de 100 millones y ya creo que va por 377 millones y ya le pasó a Frozen en su primer fin de semana. Hay que esperar obviamente a nivel ya global cuando se acaba el estreno. Pero la película es excelente, a mí me encantó. Yo siento que es una película que todas las generaciones se la pueden disfrutar. Yo tengo amistades que han ido con sus hijos, con sus papás al mismo tiempo y todo el mundo se la puede disfrutar de igual. Porque la película realmente todo el mundo jugó Mario en su vida. Exactamente. Y aunque yo soy de Mario porque yo soy una gamer de hace unos años, el tema de la película, que nos vamos a decir de qué se trata para que usted la pueda disfrutar, es un tema tan sano y tan bonito. Es bien simple, es bien fácil de digerirlo. Sí, siento que es bien easy digested para niños, es bien simple, es algo que también me gustó mucho. Pues es que realmente no hay que complicarlo. Exacto. O sea, esto es ir, siéntate y disfruta. Esto es realmente, tengo que decir que Jan Black como Bowser es el, para mí es el show stealer. De verdad que se fue lejos, fue brutal y me encantó que también tuve una escena cantando, que eso como lo esperaba. Y es genial ver a Jan Black hacer esta voz y te voy a hablar del cast completo, Anja Taylor, Chris Pratt, Luigi, todos estuvieron brutales. Interesante Chris Pratt, que es la voz de Mario. Los señores Chris Pratt están en todas estas grandes producciones, estamos hablando de que él está en Guardians of the Galaxy, por supuesto, está en Jurassic World, que es de Universal también, está por supuesto ahora en Mario. Él ha estado en un sinnúmero de grandes éxitos, se ha posicionado como uno de los grandes de Hollywood. Sí, está ahí presente en los grandes éxitos de Hollywood. Y también en la película sale Charles Martinet, que es el que hace la voz original de Mario, también tiene un cambio. La verdad que en la película tú estás, toda la película diciendo, ah, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto, está bien cool. Y música de todos los tiempos. Y música de todos los tiempos. Que usted, si usted nació en los 60, en los 70, usted, ah, mira la música. Entonces, si usted nació en los 80, 90, ah, mira, es excelente, altamente recomendada para niños también. Para toda la familia, definitivamente. Otro éxito que se aproxima que Rotten Tomatoes le dio 100%, lo que hace bien poco con películas, señores. Una perfección según Rotten Tomatoes es la película Air. Air, para que no sepa, esta película es la historia, cómo se dio la Teni Jordan, cómo se creó la Teni Air Jordan, y cómo Nike filmó a Jordan cuando era un rookie, cuando ni sabían que Jordan iba a ser quien logró ser Michael Jordan. Este, Nike para este tiempo era lo peor, o sea, lo número uno era Adidas y Converse. ¡Mira! Y luego fue que cuando yo firmaron a Jordan fue que lograron llegar a donde están. Este, pero todo fue gracias realmente a la mamá de Michael Jordan, que era quien tomaba las decisiones ejecutivas. ¡Muy bien! Que en esta película la hace Viola Davis, Michael Jordan, no hay un actor, o sea, hay un actor que se llama Michael Jordan, pero no, nunca se le ve la cara. Hay mucha gente que pregunta a quién se llama Michael Jordan, yo siempre les digo a estas personas, cuando tu mamá es Viola Davis, realmente no importa mucho quién es Michael Jordan aquí. Exactamente. Pero la película es dirigida por Ben Affleck, aunque no fue escrita por él, este, es el, como quien dice, reencuentro de ver a Ben Affleck y Matt Damon en una película juntos. Después de Good Good Hunting. Después de Good Good Hunting, que fue pues también su primer Oscar, que también pues fue genial y siempre tuvo esta, siempre, yo siempre digo que después de esta película hubo esta incógnita de quién era la mente escribiendo. Este, después, o sea, Ben Affleck hizo Argo, que también ganó mejor película al año. Y ahí fue que dijimos, ok, Ben Affleck es de verdad la mente siniestra aquí. Y verlo dirigir esta película también, pues también, o sea, genial, la película está brutal, una buena historia, bien, bien simple también, bien fácil de dirigir, este, sale Jason Bateman, Chris Stalker, Viola Davis, Ben Affleck, Matt Damon, o sea, este es un cast de primera, está brutal. Eso es así. En una entrevista que Ben Affleck le dio a Jimmy Kimmel en su programa de televisión, es interesante saber cómo llega Viola Davis a este proyecto y es que el mismo Michael Jordan solicita que sea Viola Davis que haga de su mamá. Él, aunque él no sale en la película, él con esta verdad, esta conversación que tiene con Ben, es que tiene que ser Viola Davis. Esa fue como quien dice la única exigencia de que se pudiese, ¿verdad? Con toda la deferencia del mundo, trabajar este proyecto, así que. Y fue excelente caso. Viola Davis es, usted y tenga. No, claro que sí, definitivamente. Bueno, Eric, también nos trae esta alternativa en Netflix, Beef. Beef, mira, esto fue una tremendísima sorpresa para mí. Es una serie de 10 capítulos, cada capítulo dura de 30 a 40 minutos. Trata sobre un accidente que pasa, un road rage, es protagonizada por Ali Boone, que es una comediante bien famosa, y Steven Yeo, que mucha gente lo conoce como Glenn en The Walking Dead. ¡Ah, con Glenn! Sí, y entonces ellos tienen un pequeño problema con un road rage, pero la cosa es que se va mucho más a fondo. Y este road rage, de verdad, que hace un caos dentro de sus vidas. Y se pone bien interesante, pero realmente el tema principal es las conexiones con los seres humanos y la química con las parejas. Pero es bien interesante el cómo lo mezclan, el cómo lo hacen, el cómo se van bien a fondo y bien profundo en lo que viven estas dos personas en sus vidas, que tienen dos posiciones sociales bien distintas económicamente. O sea, y es bien interesante, de verdad que me impactó muchísimo y ellos son increíbles. O sea, es Glenn y a Ali Boone lo hacen, bueno, Glenn no, Steven Yeo, es que mucha gente lo conoce como Glenn. Es que es Glenn, será el eterno Glenn, que todo el mundo todavía llora. Porque Negan hizo lo que hizo, pero no vamos a dar demasiados detalles para las personas que están disfrutando de The Walking Dead todavía. Oye, y A24 es la productora de esta serie. Cuando la serie empieza, que dice, es producida por A24, ya sabes que está sentado for a treat, porque A24 no falla. Todo lo que hacen, de verdad, ha sido espectacular. Y a pesar de que ahora que ganaron, o Everything in the World, que ganó mejor película, mejor dirección, ganaron todo. Yo pensaría que ahora pasarían de ser una, de un estudio a ser películas independientes, que pasarían ahora a ser más en el scope público. Pero siento que no, siento que se van a quedar como quiera, under the radar, haciendo independent films, y como quiera van a estar dando de calor, porque siempre son un éxito, estas películas son buenísimas. Cuando tú eres bueno, tú eres bueno donde quieras. Exactamente. Y A24 lo ha demostrado, querido Eric. Gracias por tu expertise y estas excelentes alternativas que nos traen para disfrutar gran parte de ellas en familia y pasarla bien sanamente. Muchas gracias, Eric. Gracias. Verifica que tenemos por ahí pronto para que nos los traiga.